Yo invito a quien sintió el gozo del Espíritu, haga la aclamación, el grito de victoria en este momento al Señor, ahora. Los israelitas, los israelitas, cuatrocientos años, fueron esclavos del faraón, los israelitas, cuatrocientos años, fueron esclavos del faraón. Allá ven la mano a todos y el Señor nos liberó. Los israelitas vieron sin revueltas alrededor de Jericó. Los israelitas vieron sin revueltas alrededor de Jericó. Allá ven la mano a todos y ahí cayeron los muros de Jericó. Allá ven la mano a todos y cayeron los muros de Jericó. Los israelitas vieron sin revueltas alrededor de Jericó. Los israelitas vieron sin revueltas alrededor de Jericó. Allá ven la mano a todos y el Señor los perdonó. Allá ven la mano a todos y el Señor los perdonó. Los cucumanos se reunieron cuando el Señor los convocó. Los cucumanos se reunieron cuando el Señor los convocó. Allá ven la mano a todos y su espíritu se derramó. Allá ven la mano a todos y su espíritu se derramó. Los israelitas vieron sin revueltas alrededor de Jericó. Los Israelí, vieron sin devueltas alrededor de Jericó Allá le llamaron todos y cayeron los muros de Jericó Allá le llamaron todos y cayeron los muros de Jericó Los Nibibí se arrepintieron cuando Jonás les predicó Los Nibibí se arrepintieron cuando Jonás les predicó Allá le llamaron todos y el Señor los perdonó Allá le llamaron todos y el Señor los perdonó Los Tucumán se reunieron cuando el Señor los convocó Los Tucumán se reunieron cuando el Señor los convocó Allá le llamaron todos y su Espíritu se derramó Allá le llamaron todos y su Espíritu se derramó No hay grande como ya ve, 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 no hay grande como ya ve Parón de guerra, parón de guerra, parón de guerra y de libertad. No hay grande como ya ves, no hay grande no lo conozco. No hay grande como ya ves, no hay grande no lo conozco. Parón de guerra, parón de guerra, parón de guerra y de libertad. No hay grande como ya ves, no hay grande no lo conozco. No hay grande como ya ves, no hay grande no lo conozco. Parón de guerra, parón de guerra, parón de guerra y de libertad. Parón de guerra, parón de guerra, parón de guerra y de libertad. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Hay chavo a la mar, hay quien nos perseguía, jinete y caballo. Hay chavo a la mar, hay chavo a la mar. Hay quien nos perseguía, jinete y caballo. Hay chavo a la mar. Hay chavo a la mar, hay chavo a la mar. Hay chavo a la mar, hay chavo a la mar. Su nombre es Dios y yo le exalto, su nombre es Dios y le exaltaré. Su nombre es Dios y yo le exaltaré, su nombre es Dios y le exaltaré. Hay chavo a la mar, hay chavo a la mar. ¡Cantaré! Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ay, chavo a la mar, a quien nos perseguía, que neca y caballo, ay, chavo a la mar. Ay, chavo a la mar, a quien nos perseguía, que neca y caballo, ay, chavo a la mar. Pechó a la mar, nos damos en para uno. La 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 Su nombre es Dios y yo le exalto Su nombre es Dios y le exaltaré Que yo alabar los ganos del Jaraúl En el nombre de Jesucristo se doblen todas rodillas En el nombre de Jesucristo se doblen todas rodillas Los que están arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiesa en que es el Señor Para gloria del Padre Y toda lengua confiesa en que es el Señor Para gloria del Padre En el nombre de Jesucristo se doblen todas rodillas Los que están arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiesa en que es el Señor Para gloria del Padre Te asalto el Padre Sobre que le está todo acercado y no vemos el Señor Alabado y bendecido su nombre Señor Te asalto el Padre Sin mal muchachos Bendito sea el Padre Te asalto el Padre A lleno de los pecados Señor Te asalto el Padre Te asalto el Padre Alabado y bendecido su nombre Señor Bendito es el Mesías, Salvador, Redentor de nuestra vida. Alabado sea el Señor, tu eres nuestra salvación, nuestro Redentor. A ti la honra, el poder y la gloria.